Música Hola, bienvenidos todos los aficionados de la lengua Hoy vamos a hacer un análisis morfosintáctico de la oración La puta de tu hermana me ha devorado el pen Bueno, empezaremos descubriendo, como siempre, el verbo Aquí tenemos el verbo Ha devorado ¿De acuerdo chicos? Una vez descubierto el verbo podremos adivinar cuál es el predicado Que es de me hasta pene ¿De acuerdo? Y el sujeto es desde la puta hasta tu hermana Y bueno, ahora pasamos a hacer la oración en árbol Tenemos en esta oración Pollil En esta oración pollil tenemos el sujeto Y el predicado Asqueroso ¿De acuerdo? El sujeto se basa sobre todo en que es un sintagma nominal Vamos a ponerlo aquí entre paréntesis Sintagma nominal Y vamos aquí Y que es un verbo Que está formado de dos cositas Verbo Y de Adjetivo Y determinante De por medio El determinante sería la El verbo sería tu hermana Y va acompañado este tú sería otro pronombre Después el adjetivo sería puta Que sería calificativo Sería meretriz Meretriz De tu hermana Y bueno Aquí tenemos Aquí como vemos un me Ponemos complemento Complemento Indirecto Y Barra Directo Por si acaso A tu profesor le da un niptus Y decide darte una clase Como a él le gusta Y confundirte Pero Es Complemento indirecto Después está Bueno Pasamos aquí el me Ya lo tenemos todo Y os preguntaréis Me ¿Por qué? Porque Ha sido un complemento A ti Tú sales en la oración No sales en la oración Pero se superpone De que sales en la oración Entonces eres tú Barra Yo Que estoy haciendo el vídeo Es decir Tu puta hermana me come el rabo Entonces Entonces es me Que es el complemento directo Pues está el verbo Que es el núcleo 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 atómico Y entonces aquí Tendríamos El verbo Verbo Mierdas Mierdas Muro Y vamos Y aquí estaría más o menos Lo que sería A Deportado Y después estaría Lo que es el complemento directo Sí El complemento directo El DC Eh Perdón Complemento directo Y bueno Y bueno Después sí Entonces esto sería ¿Y por qué es el complemento directo? Porque es retrasado mental No sabes lo que quiere decir El complemento directo Que hace referencia El pene Que ha devorado El pene Me ha devorado No te puede devorar a ti Pondríamos Lo que sería Lo que sería El complemento directo Se dividiría en dos sitios Que es un sintagma nominal ¿De acuerdo? Nóminón Y entonces esto se dividiría así Y habría Un determinante Determinante Y un núcleo ¿De acuerdo? El determinante sería El Y pene Sería El Nombre Que sería A la vez Y así sería Una oración Veis que me he ocupado poco No como las que os hace Vuestro profesor Que os ocupa Una página entera La mía ha ocupado Dos líneas Y bueno Espero que os haya servido A todos Mañana os enseñaré A sumar Bueno ¿Qué diantres? Voy a enseñaros ahora Dos Más dos Es igual A veintidós Un saludo chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!